Aplaudimos entre los corredores que van llegando Un paso de boya, los frantis Primera posición, sobre todo para no perder posición Vamos a ver el último paso de boya Es al izquierdo por favor, los errores, los primeros equipos destacados De la línea de esta línea Los errores que van a ser más equipos destacados Otros siguen pasando, gran esfuerzo A muchos de los calles más riqueros, tablas más pequeñas Gente que ha empezado en el par de su rata Siguen entrando corredores Cada vez más ola, es hasta el circuito más interesante Después de esta prueba, muy perspectiva Fue el equipo en las tablas grandes Animamos a los participantes a correr Animando a tope, como veis Vamos chicos, haciendo su circuito Van las técnicas de semana, para la corta, para la alta Van entrando las primeras clasificadas femeninas Creo que ha sido Sirena la primera El equipo en la usur El equipo en la usur El chaval ya se me pega